El secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, dio inicio a la glosa del tercer informe de actividades del Poder Ejecutivo, que se llevará a cabo desde el jueves 3 de octubre y hasta el 17 de este mismo mes. Durante este periodo, los titulares de las dependencias estatales comparecerán ante la 65ª legislatura para rendir cuentas. En su mensaje inicial, Reyes Muguerza subrayó que la Administración Estatal trabaja con el objetivo de lograr la pacificación del Estado, detallando las etapas de contención y reducción de la violencia. Destacó la declaratoria del 2024 como el Año de la Paz, enfatizando que este no es un mero eslogan, sino un compromiso real que busca unir esfuerzos para enfrentar los desafíos en Zacatecas. Diputados y diputadas, el día de hoy, sin menoscabo a la importancia, a la legitimidad y al respeto que esta legislatura merece y que este ejercicio democrático requiere, tengo el honor de iniciar el tercer ciclo de comparecencias del gobierno que encabeza el gobernador David Monreal Ávila, invitándoles, invitándonos a alejarnos de moldes anacrónicos que poco han servido a quienes ustedes y nosotros, los diputados, las diputadas, los secretarios, las secretarias, servimos al pueblo de Zacatecas. El diputado Jaime Esquivel cuestionó sobre las acciones de la Secretaría General ante la promoción de la revocación de mandato en Zacatecas. La diputada María Dolores Trejo solicitó un informe sobre los desastres provocados por lluvias e incendios forestales en el Estado. Varios legisladores, como Carlos Peña Vadillo y Renata Ávila, expresaron preocupaciones sobre la política de seguridad y la atención a víctimas de delitos, así como cuestionaron la actuación del funcionario durante las manifestaciones del 8 de marzo. El diputado Santos González preguntó por el estado del plan de movilidad y su autorización por las autoridades pertinentes. La diputada Georgia Fernanda Miranda y otros legisladores abordaron la falta de nombramientos y recursos para la protección de víctimas. Hablando de atención, esta administración ha quedado a deber en lo que se refiere al seguimiento oportuno y sensible, humano, de las víctimas directas e indirectas del delito. Señor secretario, usted aquí nos ha dicho que el 100% está atendido. No se refleja, no se ve, no se siente, la queja es recurrente. Por eso, hoy preguntarle si no hay casos pendientes de seguimiento en materia de atención a víctimas del delito, como usted lo afirma, quienes se quejan de esa deficiencia en la atención, ¿están mintiendo? Y ya de colofono de postre, señor secretario, ¿quién informó al señor gobernador de los hechos suscitados en el cierre de la Feria Nacional de Zacatecas? ¿Le correspondió a usted o al secretario de Seguridad Pública? Porque en ambos casos el gobernador evidenció que ninguno lo dijo en tiempo y un hecho lamentable debió haber corrido la suerte de informar de inmediato al titular del Ejecutivo. Es cuanto, diputada presidenta. Legisladores como Dayan Cruz e Isadora Santibáñez pidieron detalles sobre el presupuesto destinado a la búsqueda de desaparecidos y cuestionaron las estrategias de respuesta ante situaciones de violencia. El diputado Jesús Eduardo Vadillo Méndez destacó la percepción de inseguridad en Fresnillo y Zacatecas, solicitando información sobre las medidas implementadas. Finalmente, el secretario concluyó destacando el compromiso de su administración para enfrentar los desafíos de seguridad y promover la paz en Zacatecas, reafirmando que esta tarea requiere valentía y colaboración, además reconociendo que el camino es largo pero necesario. Gracias por ver el video.